Desde siempre, Satanás y sus seguidores han atacado la Biblia, la Palabra de Dios. En algunas ocasiones, prohibiendo su lectura y su traducción. En otros casos, llegando a quemar en la hoguera a quien la leyera, la tradujera o la distribuyera. Y en otros muchos casos ha sido atacada con calumnias infundadas, como las que dicen que está llena de contradicciones. En este campo, tanto ateos, musulmanes y personas desinformadas suelen citar de una obra muy distribuida llamada Los 101 errores de la Biblia. Sin embargo, cuando se examinan detenidamente, todas ellas pueden ser contestadas fácilmente, pues en realidad no son contradicciones, sino simplemente textos algo más difíciles de entender para alguien que desconoce la Biblia, su lengua y el contexto histórico en el que se escribió. En este canal, vamos a ir respondiendo una a una a todas esas calumnias y desinformaciones que algunos presuponen que son contradicciones, y así demostrar que la Biblia es Palabra de Dios. Y es perfecta. Pues empecemos con la primera de ellas. ¿Quién incitó a David a contar los hombres aptos para la guerra de Israel? En segunda de Samuel 24.1, parece ser que fue Jehová, y lo leemos, y volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese ve, cuenta a Israel y a Judá. Sin embargo, en primera de crónicas 21.1, parece ser Satanás, también lo leemos, más Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Pues bien, vamos a profundizar para ver por qué hay esta supuesta discrepancia. En la cultura judía era común atribuir a Jehová cualquier cosa que él no impidiera. Un claro ejemplo de esto se encuentran las palabras de Job 1.21, y leemos. Sin embargo, al leer el primer capítulo del libro de Job, podemos saber que fue el diablo y no Dios. ¿Quién le provocó a Job tantas desgracias? Jehová simplemente permitió que sucediera. En el caso de David, fue Satanás quien lo incitó a realizar este censo. Ahora bien, ¿por qué hizo un censo? La verdad es que la Biblia no da ese detalle, y hay varias posibilidades. Una de ellas es que David no cobrará la capitación como Dios dijo que debería hacerse en tales ocasiones. Otra posibilidad es que el rey David estaba mostrando debilidad al tratar de averiguar el tamaño de su fuerza militar, en vez de depender de Dios para la victoria prescindiendo del tamaño de aquella. Algunos eruditos dicen que David pudo haber cedido al orgullo humano, deseando poder jactarse de la importancia y gloria de Israel. En conclusión, las razones por las que hizo ese censo pueden ser varias, pero lo que queda claro es que en este relato no hay contradicción alguna. La respuesta es tan sencilla como que en la cultura judía era común atribuir a Jehová cualquier cosa que él no impidiera. Pues bien, ahora invitamos a todos los presentes a que puedan suscribirse al canal y así no perderse ninguno de los 101 vídeos que iremos subiendo y en las cuales responderemos todas esas calumnias y mentiras que lanzan contra la palabra de Jehová y se atreven a llamarlas contradicciones de la Biblia, cuando en realidad solo son textos que no logran entender por su desconocimiento bíblico, por sus prejuicios o por otras razones. Buen día a todos.